Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación Que niebla la razón sin permitir pensar En que ha de concluir el drama singular Que existe entre los dos tratando de simular Tan solo una amistad Mientras en realidad se agita la pasión Que muerde el corazón y que obliga a callar Yo te amo, yo te amo Mis labios de ruina rojo calde sin parecer Por buscar mil cosas sin hablar Y vos que estás ahí sentado frente a mí Te sentís desangrar sin poder conversar Tratando de decir tal vez sea mejor Me marche yo de aquí para no vernos más O tal que más me da ya sé Que sufriré pero al final tentaré Tranquilo el corazón y al fin podré gritar Yo te amo, yo te amo Tus labios de ruina rojo calde sin parecer Me parece todo una rincosa Y sin hablar y yo Que estoy aquí sentada frente a mí Me siento desangrar sin poder conversar Tratando de decir tal vez será mejor Me marcho yo de aquí para no vernos más O tal que más me da ya sé Que sufriré pero al final tendré Tranquilo el corazón y al fin podré gritar Yo te amo, yo te amo Yo te amo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!